Siento un latido Hoy me siento vivo, el aire envuelve su nombre Hoy me siento vivo, su nombre se hizo canción Sí, sí, sí Suavemente respiro, arden los fuegos en el alma Existe calma en mi mente cuando mi fuego sos vos Siento un déjà vu Soy consciente y percibo El ruido de las aguas de un extenso río Puedes verlo, el mensaje sigue aquí hasta que quieras comprender Puedes verlo, solo depende de ti Puedes verlo, el mensaje sigue aquí hasta que quieras comprender Puedes verlo, solo depende de ti Portales se activan, recibes los dones en el alba de tu vida El árbol que cuidas, el fruto dará con bendición Siento que la luz desde el éter acompaña La conciencia crea vida, la vida eterna evolución Si, yeah, y...